... ...asisten a uno de los más prometedores ecosistemas... ...para la producción de ostras... ...en lo que resultó último baluarte defensivo patrio... ...de la guerra de independencia... ...200 hectáreas de estero de la antigua Salina La Margarita... ...entre San Fernando y Chiclana... ...que han convertido a los popularmente conocidos... ...por ostiones de Cádiz... ...en toda una apuesta de futuro... ...capaz de conquistar mercados y paladares... ...tan reputados para este producto... ...como Francia o los países árabes... ...sirva el indicativo... ...en tres años de funcionamiento... ...Naturis Sesteros Andaluces... ...ha conseguido incrementar su producción y ventas... ...de unos pocos kilos a la semana... ...a los nueve millones de piezas que se piensan computar... ...a fines de 2018... ...todo un logro gracias al rico fitoplactón... ...presente en la zona... ...que evita incorporar antinaturales piensos... ...y que posibilita este caño de Santipetri... ...que por los yacimientos de piedra ostionera... ...hace pensar que hace miles de años... ...servía de desembocadura al río Guadalquivir. ...teníamos un producto que era exactamente... ...la misma especie que el francés... ...el mismo producto... ...de una calidad... ...al menos igual... ...vamos dejando que por lo menos igual... ...y por qué no íbamos a hacer nosotros... ...que se da de forma natural... ...tenemos una explosión de vida aquí en los Sesteros... ...de la Bahía de Cádiz... ...con una calidad excepcional... ...por qué no íbamos a crear un producto... ...que se lleva criando de forma natural aquí... ...desde el tiempo de los romanos... ...aquí lo que falla quizás es el formato... ...entonces... ...en vez de venderse por kilo... ...en saco o... ...o de una manera... ...no convencional... ...pues envasarlo, hacerlo exactamente igual que lo hace... ...en Francia o a nuestro estilo también... ...con una caja, con unas condiciones particulares... ...depurarlo... ...darle el control sanitario... ...que el producto requiere, que merece realmente... ...para poder llegar a los mercados... ...pero ya no es por ley, porque la ley obligue... ...que todo marisco, todo molusco... ...vivalvo tiene que ser depurado... ...sino ya es por mí... ...por la calidad que yo lo quiero ofrecer a mis clientes". Aunque la moderna ostricultura... ...posibilita la adquisición de aleminaje... ...de la crasostrea gigas u ostra rizada... ...variedad autóctona en la zona... ...y la más reconocida a escala internacional... ...aquí también se cuenta con permiso... ...para obtenerlo del medio natural... ...y los propios Sesteros... ...su engorde se produce sobre estructuras metálicas... ...cuya finalidad es separar los limos y decantamientos... ...de los pochones, osacos y cajas... ...donde el molusco adquiere tamaño comercial... ...en poco más de un año... ...gracias a este particular ecosistema... ...muy por encima del nivel salino del propio mar... ...y que actúa forzando a la especie en su alimentación... ...a través del filtraje... ...como si se tratara... ...de un atleta... ...de ahí ese inconmensurable sabor marino... ...entre lo dulzón y lo mineral... ...tan particular de cada zona productora... ...y que dicen llevó a Casanova a deglutir la especie por docenas... ...como mejor combustible a su libido y arsamatoria... ...a los que según él mismo describía... ...no podían resistirse en su desfloración... ...ni las religiosas de las ciudades que visitaba. ...acumula limo, acumula sus propias pseudoeces... ...entonces eso lo que hace es recubrir... ...todas las unidades, los cajillos... ...que le llamamos los cajillos y los pochones... ...que son las bolsas donde van incluidas... ...y entonces se acumula y no pueden... ...llega un momento que no pueden respirar... ...entonces lo que hacemos nosotros es muy importante... ...cada semana, cada dos semanas... ...según sea la época del año, es limpiarlo... ...nosotros comercializamos varios tamaños... ...hay gente que lo quiere más grande... ...y gente que lo quiere más pequeño... ...pero la talla comercial mínima ya a un año... ...entre un año y 14 meses se puede obtener... ...el rango de temperatura... ...hace que tenga un crecimiento más rápido... ...en Francia que son aguas más frías... ...lo tienen todo esto controlado, el cultivo... ...tienen perfecto, pero crece más lentamente... ...lo único que tenemos que hacer... ...para mantener ese fitoplato en el agua... ...es el manejo del agua de la propia instalación... ...o sea, obtener agua de las mareas... ...cuando tenemos posibilidad de tomarla... ...que son en las mareas vivas... ...y en las mareas muertas que el agua no llega... ...para rellenar nuestras unidades de cultivo... ...se utilizan el agua que nosotros previamente... ...hemos acumulado en las reservas de agua... ...con lo cual siempre hay un movimiento... ...en todas las unidades... ...para que el fitoplato vaya regenerándose... ...nosotros obtenemos el agua del caño de Santibetri... ...que es el caño más importante... ...de toda esta zona... ...une la bahía de Cádiz... ...con el océano Atlántico... ...los trabajadores que han tenido aquí... ...no nos ha resultado difícil... ...porque aquí hay una gran cantidad de tradición... ...de gente marijadores... ...de pescadores... ...de gente que ha trabajado en la salina... ...desde mucho tiempo... ...este parque natural concretamente... ...otros parques naturales no... ...pero este concretamente... ...necesita de la mano del hombre... ...para ser mantenido... ...porque si no... ...el medio lo rompe... ...o sea se rompen los muros... ...se rompen las compuertas... ...se estropean los esteros... ...se acolmatan... ...se convierten en polveros salinos... ...entonces realmente... ...los valores por los que se han nombrado... ...parque natural desaparecen... ...en Dubái hemos visto ostras de todo el planeta... ...había ostras de China, ostras de Japón... ...Nueva Zelanda, Australia... ...por supuesto de Francia... ...y ahí estábamos nosotros... ...y hemos conseguido los contactos... ...les ha parecido un producto muy muy interesante... ...porque eran muy diferentes a todos los demás... ...es diferente porque... ...un animal es lo que come... ...y aquí lo que tenemos es... ...el sol de Andalucía... ...convertido en fitoplatón... ...que es lo que realmente el animal está requiriendo... ...cuando han llegado, han probado el producto... ...ha interesado... ...actualmente tiene un precio muy asequible... ...estamos hablando de que... ...por pieza pues puede oscilar desde... ...los 90 céntimos por poner un ejemplo... ...a dos euros y medio... ...ya depende del tamaño, del grosor, del calibre... ...y está en todas las mesas... ...se está poniendo de moda porque se le está... ...tiene las personas tienen acceso... ...pueden ir a una gran superficie y comprarlo... ...pueden entrar en muchísimos restaurantes... ...que cada día hay más restaurantes que le ofrecen... ...y una vez que los prueban... ...se quedan prendados de él". Dado que aquí los despesques son únicamente a demanda... ...el marisco permanece siempre en estado óptimo... ...hasta que es enviado a depurar. Pues esta otra... ...está... ...perfecta para salir... ...el paquete intestinal lo tiene perfecto... ...el color está estupendo... ...y nada, perfecto... ...esto ya va a salir para depuradoras... ...vale, para los pedidos de hoy... ...vale, necesito... ...12 que haga un kilo". El grupo de moluscos constituye el segundo más importante... ...de la acuicultura andaluza... ...tras un dramático bache del cultivo líder mejillonero... ...en 2013-2014... ...motivado por la huida del empresariado gallego... ...hacia la comunidad valenciana... ...porque se les facilitaba la instalación de bateas... ...los niveles de producción vuelven a recuperar... ...las 1.300 toneladas... ...la ostra u ostión... ...ocupa segundo lugar con entre 60 y 70 toneladas... ...ni una décima parte de las importaciones que España... ...pese a la producción gallega... ...realiza de este producto... ...del que Francia es líder en la Unión Europea... ...con un 87% de la producción... ...mientras que a escala mundial... ...China representa el 83% del total. "...actualmente depuramos en Sanlúcar de la Remeda... ...la ostra, el proceso correcto... ...sale de esa instalación, como habéis visto... ...se clasifica, se pesa... ...y lo llevamos según pedido... ...lo llevamos a la depuradora, son 50 kilómetros... ...el hecho de tener la depuradora a 50 kilómetros... ...pues es un coste importante... ...¿cómo puede ayudarnos, qué podríamos conseguir?... ...pues agilidad, velocidad en trámites, en plazo... ...que todo vaya rápido y fluido... ...que esa sería la mejor ayuda que podíamos recibir". En suma, nicho de mercado y trabajo... ...gracias a una iniciativa familiar gaditana... ...que ha sabido contar con la valía de los hombres del entorno... ...para un producto que hasta hace menos de una década... ...se mal vendía como recurso de buscavidas del medio marino... ...por aceras y calles, como otro exceso más de carnaval... ...y que hoy figura en las cartas de algunos de los nombres... ...de la más alta restauración... ...y a la espera de su certificación ecológica... ...esperemos que esta no se demore. Música 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 Música